¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con un nuevo iceberg de Sakura. Así que pues, este video solo con fines de entretenimiento y hoy vamos a hablar de teorías y sobre la historia de Rina. Así que pues, acomódense bien y disfruten de este iceberg. Y vamos a empezar con el primer nivel hablando de algo muy importante. El primer nivel serían los agentes secretos y así como lo escuchan. Y ustedes se preguntarán ¿Quiénes son los agentes secretos? Bueno, estos agentes somos ni más ni menos que nosotros. Así es, nosotros somos los agentes secretos ya que hay pruebas sobre esto. Hay una teoría que afirma que nosotros nos escapamos del palacio para vivir una vida normal, pero nosotros queremos impartir justicia. Ya que somos los únicos que tienen radar y tienen misiones. Aparte de tener un jetpack, que esto se lo hace muy extraño, que solo nosotros lo tengamos y los NPCs no lo tengan. Además de que nosotros completamos misiones y podemos entrar en misiones secretas como los yakuzas. Así que pues, también los yakuzas nos atacan, que es algo muy extraño porque a los NPCs no se lo hacen. Y esto se vuelve muy interesante. Ya que nosotros somos agentes secretos, que nos escapamos del palacio para vivir una vida normal e impartir justicia. Y este sería el primer nivel y pasamos con el segundo nivel. Y el segundo nivel sería el emperador, así como lo escuchan, el emperador. Y ustedes se preguntarán ¿Quién es el emperador? Y pues bueno, el emperador es el que está en el castillo porque nuestra casa, o más bien la casa de Sakura, que viene siendo la princesa, que ahora se llama Rina, es el palacio. Y la casa del emperador es el castillo. Así que hay un palacio y un castillo y no se vayan a confundir. Y hay una teoría que dice que el emperador también estuvo involucrado en la muerte de los reyes y la reina, de los padres de Rina. Así que pues, hay una evidencia sobre esto, que en un cartel de la estación de policía hay dos carteles donde dicen que se buscan al emperador y te dan dinero a cambio de eso. Además que en el castillo hay como un laberinto abajo que parecen cuartos, pero si vas ahí te vas a perder. Y esto es muy extraño, ¿por qué tendrían como un laberinto abajo del castillo? ¿Acaso ahí es donde se van a guardar? ¿O donde van a secuestrar personas? Eso nunca lo sabremos. Así que como ven, estos son los carteles. Y pues también te va a completar una misión si matas a estos dos, creo yo. Y pues la teoría dice que ellos fueron también los causantes de la muerte de la reina y el rey de los padres de Rina. Al final de este video vamos a conectar todas las teorías y van a ver que está relacionado con la muerte de los padres de Rina. Además que vamos a decir que por qué los NPCs no tienen padres. Y esto es muy interesante. Y este fue el nivel 2, que viene siendo el emperador. Así que pasamos con el nivel 3 de este iceberg. El tercer nivel sería Mohimiton. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Mohimiton o quién es Mohimiton? Bueno, pues Mohimiton es una ciudad que aún no está construida aquí en la ciudad de Sakura. Y esto se puede demostrar porque en el túnel hay como una estructura de color negro que debe de llevar a una ciudad llamada Mohimiton. Además que la ciudad de Sakura está inspirada en el pueblo de Garusofo. O más bien en la ciudad de Garusofo. Ya que si vas a la Play Store y ves la ubicación de Garusofo. Pues Garusofo ha recreado su ciudad en un juego. Y ahora les voy a mostrar. Y aquí como ven dice Mohimiton. Mohimiton pero está una estructura negra y no se puede traspasar ya que esto lleva hacia el volcán. Pero debe de haber una ciudad construida. Así que pues, ¿quién estaba construyendo la ciudad? ¿Acaso los padres de Rina? ¿Acaso los Yakuza? ¿Quién estará construyendo su ciudad? Y muy pronto vamos a hablar de la chica Hethir. Así que pues, ahora les voy a mostrar la ciudad de Garusofo. Si nosotros nos dirigimos a la Play Store y vemos la ubicación de Garusofo. Lo pescamos y lo pegamos en Google Maps. Nos sale la ubicación. En la casa donde está creada Sakura. Así que pues, pasamos a ver eso que está muy interesante igual. Y así como ven, así se ven las casas de Sakura desde lo alto. Así como ven, esta es la ubicación de la casa en donde se hace Sakura. Y aquí sería la casa de Rina representada en la vida real. Y lo más impresionante es que está la casa de Buhumai. Así como la escuchan. Y esta sería la casa de Taigayuki. Y entonces aquí está la vista al mar. Así como ven. Esta ciudad está casi igual a la de Sakura. Y aquí como ven, aquí creo que vive Garusofo. Y aquí está la casa de Buhumai. Esta es la casa de Buhumai que está representada en Sakura. Y así como ven, aquí están los caminos y todo eso. La casa de los niños. Y además hay un dato muy importante también. Que es que en una casa está colgada ropas y una toalla. Así como está representada en Sakura. La casa que está enfrente de nosotras tiene colgadas ropas. Que eso está representado allí. Pero lo más impactante es que también en la ciudad de Garusofo. Hay una casa así. Y esto es lo que me sorprende mucho. Y así como ven, aquí está la casa. Y esta casa es la que está enfrente de nosotros. Así como ven, tiene colgada la toalla. Y hay ropas también ahí. Esto es algo pues muy misterioso. ¿Por qué Garusofo recreó su ciudad? ¿Y será que hay la Mojimiton? ¿Será que esté por aquí? Eso nunca lo sabremos. Pero es muy interesante esto. Además que hay algo muy misterioso aquí. Ya que está el santuario del gato Dios aquí. Y así como la escuchan, está aquí igual. Y ahora les voy a mostrar en dónde está este santuario. Porque aquí está la casa de Rina. Esa sería la casa de Rina. La casa de Taiga está más al frente. Y lo que más me da miedo es esto. Que aquí está el santuario del gato Dios. Y así como ven, está representado así en Sakura. Como ya lo conocemos. Pero en la ciudad de Garusofo así está. Está de color blanco. Y en Sakura está de color rojo. Y puede ser que haya más. Más de estas casas. Pues a mí me da un poco de miedo. Porque ya sabemos que el gato Dios es malo. Así que pues. Esto es muy perturbador. Así que pasemos con el siguiente nivel. El cuarto nivel sería Head Heal. Así como la escuchan. Head Heal. La mujer que pasa en el túnel. Que supuestamente es una bruja. Pero eso es una teoría. Así que pues ahora voy a contar la historia de ella. Y se preguntarán por qué lo cuento. Y es que ella también está relacionada con Rina. Y con toda la historia de Sakura. Que viene siendo nuestro juego. Y esta supuesta bruja está relacionada con toda la historia de Sakura. Que antes era Rina. Así que pues vamos a escuchar esta teoría. Y aclaro esto. Es una teoría. Para los que no conozcan a Head Heal. Es esta mujer que pasa por este túnel. O más bien este camino. Es una mujer. Supuestamente dice la comunidad de Sakura. Que es una bruja. Pero solo es para completar una misión. Y así como ven. Voy a hablar de esta. Que esta puede estar relacionada con Sakura. Porque pues ella es una bruja supuestamente. Y la verdad es que tiene su casa. Y esto lo podemos comprobar. Porque está afuera de la ciudad. En donde no hay nada. Así como los del emperador. Esto es misterioso. Ya que estos dos. Están afuera de la ciudad. Y así como ven. Se me acaba de completar la misión. De corre junto a Head Heal. Así como ven. Ella es Head Heal. Es una bruja. Que se parece a hoy. La casa de esta supuesta bruja. Está atrás de. Donde cantamos. Del music club. Está acá atrás. Está afuera de la ciudad. Que es muy extraño. Y pues de los emperadores. Su castillo está atrás. Y como ven. Esta es la cabaña de la bruja. Porque está alejado. Y supuestamente. Pues es de ella. Según de la comunidad de Sakura. Y podemos acceder a ella. Con un bug. Que sería poniendo un sabuto. Y entrando en la casa de la bruja. Y es muy extraño. Porque todo se atraviesa. Y pues como que no tiene físicas. Y abajo viene lo más perturbador. Que sería que tiene como trampas. Para torturar a alguien. Esto es muy extraño. Y pues. Esto ha sido el nivel 4. Head Heal. Pasamos con el nivel 5. El nivel 5. Sería Kat Butler. O más bien dicho. Gato Mayordomo. Y si. ¿Por qué Mayordomo? Bueno. Porque este. Era el servidor. De la princesa Sakura. Y hay. Un misterio. Que lo revela todo. Y que afirma. Nuestra teoría. De que Rina. Era la princesa. Y se llamaba Sakura. Y pues. Hay una teoría. Que lo afirma todo. Y también. El gato robot. Lo afirma. Porque es algo. Muy sorprendente. Lo que descubrí. Y ahora. Se los voy a mostrar. Y si. Estamos hablando. De este gato. Que antes. Era el mayordomo. De la princesa Sakura. Pero. Como Rina. Se cambió el nombre. Como ya la conocemos. Ahora. Eso explica. Por qué. Podemos personalizarla. Es para. Cambiarle de look. Y también. Cambiarle. El nombre. Y por eso. Es que. Este gato. Se quedó aquí. Porque ya no buscó. En donde se fue. La princesa. Y por eso. Ahora. Rina. Aparenta ser. Una estudiante. Y por eso. Es que. Solo nosotros. Tenemos. Los controles. De G-Pack. Y otros. Poderes. Así que. Pues. Ahora. Les voy a demostrar. Esta teoría. Y va a decir. Ustedes. Que. Se va a afirmar. Esta teoría. Y así como ven. Voy a hacer. Un experimento. Que viene siendo. Que. Este gato. Me va a proteger. Del robot. Y así como escucha. Vamos a meter. Al robot. Otra vez. Porque esto afirma. Que el robot. Era malo. Y solo. Aparenta ser. Un robot. Amistoso. Y así como ven. Lo que voy a hacer. Va a hacer. Pegarlo. Pero. Que no se nos olvide. Un paso importante. Hay que ponernos. La ropa. De la princesa. Y así como la escuchan. Vamos a ponernos. La ropa. De la princesa. Y solo. Con la ropa. De princesa. Funciona. Y esto es muy extraño. Entonces. Esto quiere afirmar. Que si nosotros. Éramos la princesa. Porque. El cat butler. Va a reconocernos. Y así como ven. Se nos olvida. Un paso muy importante. Necesitamos poner. La ropa. De la princesa. Así que pues. Vamos a ponernos. La ropa. Ahora. Lo que voy a hacer. Va a ser. Pegar a este robot. Que se llama. Anako. Y el cat butler. Va a atacarlo. A él. Y no a mí. Y así como ven. Me atacó. Porque estaba cerca. Y pues. No sé por qué. Él lo ataca. Si él no me ha hecho nada. Acaso. Sabe que él. Mató a nuestros padres. Y por eso. Intenta protegernos. Y esto lo afirma todo. Porque. Si nosotros. Nos ponemos. El vestido de princesa. Y pegamos a este robot. El cat butler. Que está a nuestro lado. Nos va a defender. A nosotros. Sin que el robot. Nos haya hecho. Algún tipo de daño. Y pues. Esto afirma. Que nosotros. Somos la princesa. Y esta teoría. Está ya. Confirmada. Por el mismo juego. Y pues. Repito. Solo es una teoría. Y puede ser. Otra cosa. Y así como ven. El cat butler. Sigue atacando. A ese robot. Hasta matarlo. Y pues. Creo que solo le queda. Un poco de vida. Y pues. Esto es muy extraño. Y pues. Pasamos. Con el siguiente nivel. Que sería. El nivel 6. El nivel 6. Sería. Los padres. Y así como escuchan. Los padres. Y aquí es donde se relaciona todo. Y pues. Vamos a empezar. Con esta teoría. Que viene siendo. Que empieza. Contando. La vida de los niños. Y. Hablo de los niños. Que están en el parque. Porque son los. Únicos niños. Que no son. De los yakuza. O hijos de yakuza. Son los únicos. Que están aquí. Y en sakura. Y pues. Se preguntarán. ¿Por qué ellos no tienen padres? Y pues. Bueno. Hay una teoría. Que dice. Que si. Tienen padres. Y pues. Ustedes se preguntarán. ¿Y cómo sabes eso? Bueno. Pues. Hay una pista. La que nos dio Garusov. Y repito. Esto es solo una teoría. Que viene siendo. Pues. Una historia. Que los niños estos. Si tienen padres. Y. Lo demuestran. Por un barco. Que está en su cuarto. Así es. Un barco. Que está en su cuarto. Y esto contaría. Que su papá. Es. La que vende. Armas. O municiones. De las armas. Esto es muy escalofriante. Porque vendería. Municiones de armas. Y así como ven. El parecido. Es casi igual. Solo por la diferencia. El color de los ojos. Pero esto puede variar. Por la madre. Pero aún. Desconocemos. Quien es la madre. De los niños. Y. Esto se afirma. Porque en el cuarto. Del niño. Hay. Un barco. Igualito al del Harbour. Y así como ven. Aquí está la prueba. Está igualito. Y puede ser. Que su papá. Se lo regaló. Y pues. Esto sería la teoría. De por qué. Los niños. No tienen padres. Pero aquí no acaba la cosa. Sino que vamos a explicar. Por qué. Todos los de Sakura. No tienen padres. Y pues bueno. Vamos a empezar. Contando esta teoría. Ya que. Según la teoría. Dice así. Que. Todos los de Sakura. No tienen padres. Porque. El dios gato. Los mata. Ya que. Según. Dice. Que. Los padres. De los estudiantes. Los mataron. Porque. Los estudiantes. Ya tienen la edad. Adecuada. Para poder. Sobrevivir. Solos. Y por eso. Es que no tenemos. Padres. Ni cualquier otro. NPC. Y pues. Este gato. Dios. Los mata. Ya que. Cuando nosotros. Tengamos hijos. Nos van a matar. A nosotros. Para que solo. Queden nuestros hijos. Y así. Va. La historia. Y esto. Explicaría. Por qué. Mataron. A los padres. De Rina. Ya que. Rina. Ya tiene. La edad. Adecuada. Para sobrevivir. Sola. Igual. Los NPCs. Esto. Explicaría. Por qué. Los niños. Aún. Tienen padres. Ya que. Ellos. Aún. No. Tienen. La edad. Suficiente. Para sobrevivir. Solos. Y por eso. Es que. Tienen padres. Y pues. Bueno. Esto. Sería así. El emperador. La bruja. El robot. Y el gato. Dios. Estuvieron de acuerdo. Para matar. Al rey. Y la reina. Para que después. La princesa Sakura. Se escapara. Llevando así. El mayordomo. Con ella. Pero ella. Se cambió el nombre. Y la apariencia. Por eso. El mayordomo. Ya no la reconoce. Y por eso. Es que nos ponemos. El vestido. Y nos reconoce. La bruja. Les daría poder. A los esqueletos. De la reina. Y la reina. Aún tener vida. Y por eso. Explicaría. Las estatuas poseídas. También. Y todo esto. Y. Lo de los padres. Es que los matan. Por generación. Ya que. Ellos tienen hijos. Y cuando sus hijos. Tienen la edad suficiente. Para vivir solos. Pues. Los van a matar a ellos. Y así. Y sucesivamente. Y pues. Esto ha sido. El iceberg. Del día de hoy. Y pues. Espero que les haya gustado. La parte 2. Y pues. Viene la parte 3. Aún más. Interesante. Y pues. Pasamos. Con los saludos. Un saludo. A Miranda. Un saludo. A Valery. Un saludo. A Eli. Y el hashtag del día de hoy. Es parte 2.